Me llamo Pepe Antolín y mi función en la organización, en DEMA, es coordinador. El cernícalo primilla es una especie casi 100% insectívora, tiene un 80% de consumo de insectos y el resto son micromavíferos, ratoncillos, musarañas. Uno de los problemas de su casi desaparición dentro de sus áreas de distribución ha sido precisamente la utilización de fitosanitarios, insecticidas sin control a partir del cambio de mecanización del campo. Se mecanizó prácticamente todo. Esto supuso que la gran cantidad de insectos que ellos consumían iban contaminados y ellos murieron también. Pasó a ser de la rapaz más numerosa de Europa a convertirse en la que estaba en mayor peligro de extinción. Esto supone que nos pusimos en marcha para tratar de hacer dentro de la medida de nuestras posibilidades algo por esta especie. Después del último censo que se hizo en 1988, se comprobó que la especie pasó en España de 100.000 parejas a 5.000. Nos animamos a trabajar con ella, pero también teniendo en cuenta que otro de los problemas tremendos es el conservar el hábitat de nidificación, es decir, en este caso, los lugares donde nidifica pero debajo de los tejados. En este caso, el cernícalo primilla cría debajo de las tejas, supone a veces que es necesario que para buscar un hueco que ellos recurran a mover alguna teja y eso puede producir alguna gotera en el edificio. En este caso, nosotros tratamos de plantear la situación de facilitarle hueco. Esto es porque, cuento de que viene, pues precisamente que como movía las tejas en su momento y la ignorancia era tal y no se conocía la especie, no estaba protegida o si lo estaba pues nadie hacía mucho acaso, fueron eliminando muchos cernícalos firmillas porque hacían daño a los tejados. Esto supuso que prácticamente, además de las restauraciones de los tejados y de la eliminación de cubiertas y sustitución por terrazas y tejados de chapa, de uralitas, supuso que el cernícalo primilla se quedó casi sin casa. Realmente aquí, por ejemplo, nosotros comenzamos a colocarle nidales artificiales bajo la cubierta pero también otros nidales artificiales que podemos observar sobre los tejados o en la repisa de los tejados para facilitarle estos huecos. ¿Qué queríamos demostrar con ello? Pues que el patrimonio natural y el patrimonio cultural pueden compatibilizarse y en este caso en la Iglesia de la Purificación de Almendralejo tenemos un ejemplo clarísimo. En este lugar había aproximadamente 20 parejas en 1988-89 y ya simplemente en 7, 8 o 9 años colocándole nidales artificiales, se le instalaron unos 100 nidales, la colonia subió aproximadamente a 85 o 90 parejas. Esto supone que el secreto de la recuperación de una especie y de la protección de su hábitat de cría puede producir que también se produzcan una inmensa cantidad de recuperación de colonias. Importante el tener en cuenta que esta especie depende en gran parte de nuestra protección ya que ellos eligieron vivir en nuestros tejados, en nuestros edificios, con lo cual tenemos que ser conscientes de que nos hacen un servicio de eliminación de insectos enorme y al mismo tiempo simplemente los dejamos vivir sobre nuestros tejados. Eso es una simbiosis de tareas que nos benefician a una especie y a la otra. A partir de aquí nuestro trabajo de conservación de hábitat supuso el dedicarnos a favorecerle nidales artificiales en los tejados y a irnos a protegerlos con estos huecos de nidificación para que ellos tuvieran seguro una casa donde vivir, simplemente eso. Muy bien, pues las características técnicas de los nidales que hemos diseñado van exclusivamente en función de la etología de la especie. Hemos pasado mucho tiempo, muchos años, observando cuáles son sus preferencias y a partir de aquí hemos diseñado los nidos que van bajo la cubierta, que es esta estructura de madera, tiene una pequeña rampa, esta zona va pegada al interior de la cubierta, luego aquí hay un pequeño agujerito por el que de entre las tejas se cuela y accede al interior del nido, en el interior del nido hay un sustrato con arena, pero para acceder al nido utilizamos una teja muy curiosa, una teja que es de madera, esta teja está fabricada en Salvatierra de los Barros, aquí en la comarca de Tierra de Barros, con arcilla, la medida que tiene la teja está muy adaptada a la morfología del cernicaloprimilla, para evitar la entrada de predadores y otras especies competidoras, como es la grajilla o la paloma. A partir de aquí, esta teja cumple la función de dar una sensación de integración dentro del tejado, le dimos también un pequeño matiz, pequeñas rugosidades para que el líquen colonice con mucha rapidez. A partir de aquí ya tenemos una casita para el cernicaloprimilla, completamente adaptada a la cubierta del tejado, que no causa impacto visual desagradable en un edificio de interés cultural y que al mismo tiempo, como insistíamos antes, compatibiliza la protección de ese patrimonio natural y el patrimonio cultural. También en las zonas de repisa y estructuras, apoyos metálicos o postes de madera, podemos utilizar este tipo de nidal, que también ha sido un diseño propio de DEMA. Este nidal viene también enfocado a corregir esos problemas que la especie tiene desde el punto de vista de predación o entrada de agua de lluvia. El agujero de entrada, el agujerito, lo hemos corregido al mínimo diámetro posible para que solo pueda acceder el cernicaloprimilla. No pasa ni la paloma ni la grajilla, pero la grajilla que descubrimos que entraba el pico simplemente, cuando no existía esta pieza, simplemente entraba el pico y podía capturar a los pollitos y comérselos. Así que diseñamos esta pieza antiperación que nosotros le llamamos, la cual retrasa la salida de los pollitos con esta DAG al exterior y así evitamos que caigan al vacío. Ellos son muy activos. Al retrasar la caída de los pollitos, que solo la pasarán cuando tengan aproximadamente esta edad, cuando ellos ya se defienden y no caen del nido porque tienen alas, pueden saltar. Pero ya hemos conseguido que también el agua de lluvia que entra por el agujero se desaloje por unos agujeritos que tenemos en la parte inferior. Con lo cual, prácticamente con una sola pieza hemos conseguido corregir tres problemas. La predación de las grajillas, la entrada de agua de lluvia y que los pollitos salgan a edades tempranas y caigan al vacío. Luego también es muy interesante esta tapadera que hemos colocado para control y limpieza del nido, que tiene, como veis, unos huecos arriba muy grandes. En el fondo del nido le tenemos hecho unos agujeros también en posición perpendicular para evitar la entrada de agua de lluvia. Pero esto consigue una aireación horizontal que impulsa el aire caliente hacia el techo. El aire caliente tiende a subir arriba y lo desalojamos por estas ranuras que hay en el techo. Con lo cual, teniendo un material termorregulable de características muy similares a la cal, pero resistente a la intemperie, que no se deshace, es un cemento especial, hemos podido conseguir que dentro, a 40 grados de temperatura, a pleno sol, pues haya una temperatura fresca, haya un ambiente muy natural para evitar que los pollos en pleno calor puedan morir. Así que estamos muy satisfechos de los resultados de este nidal y, bueno, en estos momentos están dando unos resultados extraordinarios, pues porque estamos viendo que los pollitos vuelan sin ningún problema después de la temporada de cría. ¡Gracias!